Si quieres una espalda fuerte y unos brazos formados, acompáñame con estos cuatro ejercicios. Vamos a trabajar nuestra espalda, brazos estirados con las palmas hacia delante y sube los codos para contraer los músculos de la espalda. Continuamos con press con mancuernas para trabajar nuestros hombros. Baja los codos y extiende los brazos sin chocar las mancuernas. Este combo es un dos en uno para trabajar tus hombros. Elevaciones laterales y frontales, hazlo lento y controlado. Como puedes ver, las mancuernas no van más arriba que mis ojos. Ok, ahí se quedan. Vamos. Curve de bíceps para trabajar nuestros brazos. El torso se mantiene estable, sin balancearte. Brazos adelante de tus piernas, estiras y luego contraes al máximo. Sígueme para más rutinas.